Aquí tenemos otra Yamaha R6R, este caso tiene 18.890 kilómetros, estamos revisando, haciendo la prueba en carretera, le faltan estos embellecedores de aquí, aquí tiene este tapón de lo que es la bombilla, está como reparado, por ahí se ven reparaciones también, se ve que ha tenido alguna caída estos rayonazos que tiene aquí, se quita el contacto, no se ve la batería, aquí tiene la cúpula rota, bueno pues tiene algunos cuantos toques, no muy graves, pero sí lo suficiente como por aquí, aquí se haya partido la patilla del espejo. Matillos metálicos, las horquillas no fugan nada, neumáticos Pirelli Diablo Super Corsa en bastante buen estado, son de 2022 y 2021, están en muy buen estado, tienen un portamatrículas trasero y unos intermitentes, por este lado también le falta el embellecedor, le hemos mirado el aceite, está recién cambiado, lleva un filtro de aceite Champion, no lleva el filtro de aceite original, aquí para el estado que están las pastillas, el líquido de freno está un poco debajo, se lo han cambiado, en cambio el delantero sí que está más oscuro, sí que se ve que le haría falta también un cambio de líquido de freno delantero, tiene aquí algunos rayonazos, los problemas que tiene la moto mayoritariamente son a nivel estético, los discos están muy bien, de pastillas está muy bien, las horquillas, bueno, tienen aquí un poco de pátina, pero no llegan a estar osidadas, hay que empezar a tener cuidado con eso y no dejar que se oxiden, desgaste de los manguitos es normal, por aquí la espuma esta que se comió un poquillo, el kit de transmisión, pues bueno, está medio uso, medio uso, no está excesivamente sucio, aunque bueno, siempre, nunca está de más darle una limpieza y un engrase, pero de tensión la cadena no está excesivamente estirada, el amortiguador se ve muy bien, que nadie ha tocado ahí, nadie ha tocado en la tuerca, lo dicho, un poco, los problemas que tiene mayoritariamente son estéticos, que está rayada por aquí, está rayada por el tanque, bueno, pues haría falta darle un poco de cariño y demás, si el precio es el adecuado, puede ser una buena compra teniendo en cuenta todo eso estético, que habría que ponerla al día, de niveles está bien, no tiene fugas en horquillas, no tiene golpes en topes de dirección, la moto suena muy bien, va derechita, no patina el embrague, tiene un ligero rumor del tensor de la distribución, caso bastante típico en estas motos de este año, pero la moto en general está muy bien, los latiguillos estos son prácticamente nuevos, masculante, no tiene golpes, escape original, lo dicho, de mecánica está bastante bien y de estética, pues hace falta darle algo de cariño, buscar algún faro de segunda mano, cambiárselo y bueno, pues pegarle una pulida y ponerla al día, pero en líneas generales está bastante entera la moto. Los reguladores de la horquilla no los ha tocado nadie nunca, los tornillos de las horquillas están muy nuevos, no parece que se haya sacado las horquillas nunca, lo dicho, el faro sí que está bastante feo, habría que conseguir uno, le falta aquí una grapa del carenado, los intermitentes, rizoma estos no son los originales, intermitentes estos de LED, porta matrículas, lleva, lleva también cuenta marchas de estos de Gealtek, de Gipro, y muy bien, vamos a terminar la prueba en carretera, vamos a hablar con el comprador y vamos a ver en qué termina la cosa, un saludo chicos.